Me torné una leyenda por lo que pasó A un gato de renombre el mundo conoció Ese era yo, el gato de la leyenda Que comience la fiesta Sin querer desperté a ese gigante Yo lo derroté, no eres contrincante Pero no puede ser, morí vaya desastre Y lo peor es que esta es mi última vida Pero no es importante Hasta escuchar ese silbido Este cazar recompensas hace que mi piel se empiece a erizar Escapo por el miedo y está decidido El gato de la leyenda debe descansar No pienso morir, si aún puedo luchar Levanto la espada, aún puedo brillar Sé que un deseo me podría salvar Pero no puedo permitirme escapar Cada vida pasada me plasma el futuro Mi corazón con ello se siente seguro Y te aseguro que no pienso perder Hoy la leyenda acaba de renacer Sin botas ni capa el sombrero cayó El gato al fin desapareció Aunque da una forma de poder escapar Ese deseo me podrá ayudar Ahora no puedo frenarme, pero Kitty apareció Ese recuerdo del pasado mi vida marcó Abandonarla en Santa Coloma fue mi decisión Y me culpo cada día de no acudir en aquella ocasión Pero la muerte ya está aquí, no puedo escapar Kitty lo siento, parece que será mi final Pero luchando por esta vida y por los que quiero Lobo, sigamos, ya no tengo miedo Pero al parecer ya me ve diferente Podré vivir aunque algún día vuelva a verte Perrito, Kitty, siempre estaremos unidos Es hora de volver a ver a unos viejos amigos No pienso morir, si aún puedo luchar Levanto la espada, aún puedo brillar Sé que un deseo me podría salvar Pero no puedo permitirme escapar Cada vida pasada me plasma el futuro Mi corazón con ello se siente seguro Y te aseguro que no pienso perder Hoy la leyenda acaba de renacer ¡Suscríbete al canal! 27 6